Cada vez que veo tus ojos Algo me acaricia el corazón Y no conozco Nada más bello que tu amor Miro tus fotos Y no alcanzo a comprender Qué bella mujer Cada vez que tú me hablas Algo se enciende en mi interior Como una llama Creo que es la llama de este amor Que no se apaga Dice que no se apagará Resplandecerá Hey Y yo no me canso De mirar tus fotos De noche y de día Sueño que eres mí Y si tú me dejas Quiero demostrarte Todo este amor Que tengo para dar Pídeme una hora Y te daré mil noches Pídeme una flor Y te daré un jardín Pídeme una nube Y te regalo el cielo Llévate un pedazo Llévate un pedazo De mi corazón Bella como las estrellas Esplandeces como un cristal Nuestro amor se refleja Como la luna Como la luna en el mar Y le agradezco al Dios del cielo Por esta bella creación No tienes comparación No, no Y yo no me canso De mirar tus fotos De noche y de día Sueño que eres mía Y si tú me dejas Quiero demostrarte Todo este amor Que tengo para dar Pídeme una hora Y te daré mil noches Pídeme una flor Y te daré un jardín Pídeme una nube Y te regalo el cielo Llévate un pedazo De mi corazón Quiero que lo entiendas Quiero que lo sepas Que se entera el mundo De la flor más bella Que ha sido plantada En este jardín Y que ha sido ella Solo para mí Y que desde el cielo Dios nos eche agua Y crezcamos juntos Que por la ventana Sientamos el sol El que nos da la vida Y que desde arriba Dios nos pueda ver Desde arriba Nos pueda ver Y yo no me canso De mirar tus fotos De noche y de día Sueño que eres mía Pídeme una nube Y te regalo el cielo Llévate un pedazo De mi corazón De mi corazón De mi corazón Te regalo la내 De mi corazón De mi corazón De mi corazón Se te regalo De mi corazón Que vas a liar